Todos los presentes y todas las presentes, en la entrevista de la Comunidad de Olavado, que es Andalucía, que es Andalucía de la Comunidad, pero también también de los terrenos por los cuales se está consultando y por supuesto las vecinas que se dieron el tiempo de acompañarnos justamente para informarse respecto de esta consulta ciudadana que estamos realizando a través de esta administración y que hicimos que rendernos una consulta producto del tema de cementerio. No es para ningún periodo una novedad que tenemos un cementerio actual con el Estado, por lo tanto debemos sí o sí dar solución a este problema. Si no hay que estar, nosotros una vez que asumimos, comenzamos a buscar desesperadamente el terreno porque sabíamos que esto era un problema que teníamos que dar solución dentro de este periodo. Si bien es cierto, hay un recuerdo de financiamiento a partir del año pasado para tener un presupuesto aproximadamente de 200 millones de pesos que están guardados en el gobierno regional para poder comprar el terreno y por supuesto equipar un cementerio municipal. Luego de este análisis que nosotros realizamos a través de las oficinas claves, principalmente, donde el barriento y la Argentina han liderado este proceso de un pie de terreno y por supuesto ver la situación de los terrenos, si es que son aptos o no. Cada uno de los terrenos es bien complejo porque en el fondo se requieren de muchos normas que ir cumpliendo. No es un tocanizo de que quedan solamente dos de estos terrenos, incluso se quedan seis, y de estos seis quedan solamente dos, pero es producto de que estos dos han cumplido los requisitos de calicarla principalmente y por eso en el fondo esta situación de encontrarnos con dos terrenos. Ya la idea de invitar juntamente a los vecinos principalmente a esta instancia es para que ustedes tengan los antecedentes de uno y otro. Después de cuatro minutos en automóvil, estamos en el sector Las Quiemas, la opción del cementerio en esta parte de Futrona. La opción del cementerio municipal, porque no es una decisión menor, es una decisión muy importante, que no solamente nos compete a nosotros como autoridades que vamos a estar quizá cuatro años, nadie sabe, y después de esos cuatro años la dirección del cementerio, ojalá, para la verdad. Entonces la idea es que los vecinos tomen esta decisión y nos apoyen en este tema. El Consejo Municipal, en pleno, aprobó esta moción de poder llevar esta moción de Ciudadana, donde cada uno de ustedes al emitir su voto y cuando se vea, principalmente se vea qué terrenos que ha aceptado, aceptamos que esta votación sea mi plan. Tiene que decidir esto, que nosotros vamos a decidir por quien tenga mayoría de hoy en la votación, este 13 de octubre, el domingo a partir del 10 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, y esa es la invitación principal. Así que, muy agradecida a los vecinos que están acá acompañándonos, y nos hemos puesto informándose respecto a los que tenemos, etc. Y para ello, bueno, también está en la presentación, existen dos terrenos, nosotros queremos ser los más objetivos y posibles, porque ambos terrenos tienen ventajas y ventajas, y eso tiene que sacar lo que construyó en ustedes, ¿ya? Nos queremos nosotros interferir en esa decisión, porque es una importante decisión para la Comuna de la Comunidad, para nosotros, todos y todas los que convivimos a día a día, en el fondo, en el mismo fondo, utilizar este espacio. Así que, yo voy a dejar a Daniel para llegar a la presentación, que va a presentar principalmente, más que nada, los aspectos más técnicos, y es una distancia, en el fondo, que nosotros requeríamos de realizar, porque además, hicimos un reglamento para esta Comunidad Ciudadana, que también es histórica de la Comuna, y por eso apostamos de que los vecinos y vecinas participen. Este proceso es interesante, que es, por supuesto, participativo, y es que vamos a que nos confiamos en el proceso. Así que, también, en toda la realidad, ahora que presentes los detalles más técnicos de los terrenos, y, por supuesto, para que no nos siga en el respecto, y poder ser visados en el proceso. Gracias. 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 El cementerio acá funciona bien. ¿Qué significa esto? Que van a hacer un proyecto que los van a poder ir a concentrar participación ciudadana también en la etapa posterior, cuando ya se dedica a este reino, se va a hacer una reunión, se va a tener que hacer una ocupación adelantada con un entrevisto, en forma paralelada vamos a tratar lo que va a hacer el cementerio. Y este es el cementerio que va a formar los pasillos interiores, qué tipo de edad de bañera, qué tipo de cierre que hay que hacer, qué tipo de excepciones para la edificación, qué tipo de construcción de la vida, qué tipo de cochinina, baño, salud de la torre, salud de los clientes. ¿Y esto es parte del entero que los van a hacer la educación? Sí, la educación es difícil, es difícil de llegar a la tracción de la playa, los que van a rindar en la etapa. entonces lo ideal sería que sea en orden no uno para acá, para allá y decir cosas de que se van perdiendo espacio o sea que el diseño traiga ya un orden de cómo van a ir las estructuras claro, la aportación de para que sea que se van a hacer cuentas, se van a hacer cuentas y se van a hacer cuentas y creo que tiene una aportación de la aportación de las personas en el servicio público también, pasando a la consulta del día de hoy va a ser vinculante, digamos, en este caso la participación, la aportación de la comunidad en cantidad, recién conversado y tiene resultados 3.000 tantos votantes como máximo ¿la cantidad no importa para que sea vinculante? no de hecho en el consejo votamos que quienes participan que son 30, son 100, son 300 personas va a ser vinculante lo que decían las mujeres que se va a dar el trabajo de ir a abajo si, la consulta será vinculante aunque vote más poca gente lo que se vote y lo que se decida será la decisión justamente opinan que es importante por el hecho de que existen muchas personas que opinan pero no participan y acá se va a dar el derecho a decidir a quienes participan la participación, el día de diciembre del sector con el liderazgo de Estudor con una apuesta con la institución de Estudor que es un sistema de los dirigidos a la comunidad y para los estudios de Estudor también tenemos la participación, la propuesta de Estudor para los estudios de trabajo cual también lleva la responsabilidad una ayuda de los estudios en la disposición de carrera de Estudor que es la confianza o también en el carrera de la comunidad de la Universidad 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 son cerca de 13.000 los que estarían habilitados para abordarlo y podrían hacerlo claramente no va a haber locomoción se estableció que no se va a poner una locomoción especial para otro lado ya que se trata de una decisión local específica en donde lo que van a decidir son aquellos que viven en las emediaciones no tiene sentido que voten gente de Jefem, por ejemplo, en otro lado que tiene sus propios cementerios. Francisco Concha, director, está haciendo su planteamiento de Fortaleza y Vida que le investigó. Entonces, para que la gente se informe, porque nosotros nos estamos informando aquí, pero que a mí de la fea de madre, como decía la señora acá, entonces va a venir, venga a votar, ¿qué va a votar? Lo sé de aquí, pero ¿qué va a votar? Si él tiene este colecto, ahí va a decir, ah, este colecto está avanzado de la votación de su actuación, entonces, ah, esto, creo que la persona está consciente y va a ir a mirar cuándo es que me conviene, claro, eso es que me conviene, porque esto ya nos está conversando aquí, no lo han escuchado él. Entonces, yo creo que no sé si será posible la comisión encargada de hacer un cuadro que sea bien explicativo, clarito, con cortas palabras, y diga, ah, esto es por esto, no es ti, o por esto no es ti. Sí, yo creo que la presentación de la edad, y vamos a ver. Panel informativo, nos viene, se llama Francisco Concha, el director de la Escuela Municipal, está comentando que hay poca gente en relación a la importancia del momento, cada vez en haber 25 o 30 personas, y este es un tema que implica o que impacta a muchas familias de futuro. que se dio el espacio para poder informarse y para poder participar de esta edición, que es tan importante que va a ser. Y yo le agradezco, hagan un tema con su... La última consulta, para no volver a pasar esto en 30 años más, como se ha proyectado ese cementerio, ¿habrá un compromiso, o se va a hacer un compromiso con los dueños que se acudiquen la venta para una futura venta de ampliación para este mismo cementerio? ¿No? ¿Grantía de crecimiento, o se va a hacer un dirigente vecinal para evitar que la ampliación pudiese generar un problema de precios, de disponibilidad del tren? Lo que está moviendo, lo que se está realizando en este momento, fue porque no se previó en su momento 10, 15 o 12 años atrás, ¿no es cierto?, esta situación, porque hoy día no puede prever, ¿no es cierto?, a futuro que no vuelva a pasar esta situación, es decir, hacer un compromiso con quienes se adjudiquen la venta del terreno para poder a futuro ampliar ese espacio. Informa, CEPLA, que el criterio de establecer unas evaluaciones de 30 años, ¿se estaría dejando un resguardo para evitar los problemas que se han? Ya, eso ha sido la transmisión que hemos hecho desde el diario Futurano.cl, desde el Centro Cultural de Futurano. Muchas gracias por su atención y disculpen los programas de audios que los tuvieron, y si no, muchas gracias por todo. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.